Padre bueno del cielo que nos diste el mandato de usar la creación con ingenio y respeto originando así numerosas actividades para conservar, embellecer y fructificar tu creación hoy ponemos bajo tu mirada paternal esta planta de tratamiento ecológico de los residuos destinada a la preservación del medio ambiente de la ciudad en un ambiente natural la misma naturaleza se encarga de limpiar y reciclar los residuos naturales transformándolos en nutrientes para recuperar la capacidad natural de fecundar el trabajo de los pero la actual civilización que se enorgullece en ofrecer elementos técnicos sofisticados deja un reguero de residuos que si no se tratan debidamente se vuelven tóxicos esta tarea no es de unos pocos que se encargan de recolectar y reducir la toxicidad